¡Viva la Marinera! Se trata de unos pequeños provenientes de la ciudad de Lima y Arequipa. Tenemos la nota a continuación. Los participantes del 50º Concurso Nacional de Marinera y 8º Mundial no dudaron en deleitarnos con su arte en la Plaza Mayor. Se trata de estos pequeños provenientes de Arequipa y Lima, Oscar Molocho y Sofía Campos, quienes ya pasaron la etapa de eliminatoria y esperan salir airosos en la semifinal de la categoría pre-infante. Ellos practican nuestra danza bandera desde hace dos años y sus ganas por campeonar no los amilana pese al intenso calor de esta ciudad norteña. Tengo acá, o sea, yo quiero que sea pre-infante, infantiles, junior, o sea, yo quiero que sigan, que ellos amen los suyos. Bueno, ahorita ya aman, yo quiero que sigan, que tengan proyectos más a futuro. Ellos esperan salir airosos en la gran final que se realizará este domingo 28 en el Coliseo Gran Chimú. A continuación, conozcamos un poco más acerca de la historia de nuestra tradicional danza, la bellísima marinera. El concurso nacional de marinera se realiza todos los años durante el mes de enero en la ciudad de Trujillo. En 1960, el presidente del Club Libertad, Juan Julio Ganosa Vargas, requería captar fondos para superar una crisis y promover el crecimiento y desarrollo del club. Entonces, en una reunión el 14 de octubre de 1960, don Guillermo Ganosa Vargas, quien formaba parte de la directiva, hace una propuesta de organizar actividades profundo como una tómbola y un concurso de bailes de marinera. El éxito de la primera edición del concurso fue tan grande que se repetiría todos los años desde entonces. Con el pasar de los años, se fueron incluyendo más participantes en diferentes categorías. Desde 1967, el concurso se realiza en enero, por lo que en 1966 no hubo concurso, sino que se desplazó hasta el verano siguiente. Desde un principio, el concurso nacional de marinera se vino desarrollando en las instalaciones del Club Libertad de Trujillo, pero debido a la gran afluencia de gente, en 1970, siendo Jorge Quigros Villacorta el presidente del club, el concurso empezó a celebrarse en el Coliseo Gran Chimú. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue nuestra secuencia Viva la Marinera. Conmigo será hasta el día de mañana. Espero que lo hayan disfrutado. Permiso.